Publicidad, y regresamos. Noticias de Chihuahua, de México, y el mundo. Basadas en hechos. Chihuahua día a día. Ah, qué buena carne seca. Ah, qué marca es. Ah, pues es la buena, la de Rancho San Martín. Ya te la sabes. Buena y más. Para ahorita, para el rato, para el snack, para todo momento. La de Rancho San Martín es la buena. Pídela ya al 625-58-903-40. Tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor. Cristina Salais, pestañas y cejas. Te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica, híbrida, rímel y volumen. Además, lash lifting, laminado y diseño de ceja, depilación facial y henna brows. Cristina Salais, pestañas y cejas. En la Juárez y Cuarta, Plaza Oscarcel. Citas al teléfono 625-154-7445. Te gusta bailar en la Escuela de Baile al Ritmo. Te enseñan a bailar cumbia, salsa, bachata, tango, country, merengue, danzón, mambo y más. Escuela de Baile al Ritmo. En calle 17, entre Independencia y Libertad. Teléfono 625-157-4361. Pero ponte la gorra pa' que no te caen el sol, si vas a la farmacia o al estadio o al fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo está de tu lado. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Información con responsabilidad. Chihuahua día a día. Las nueve con veinticuatro minutos, nueve con veinticuatro. Encontraron, bueno, un robo a un ducto, bueno, como dicen huachicoleros, así como se le menciona, en Chihuahua. Esto se dio en la Lombardo Toledano, en el Boulevard Lombardo Toledano. Hay cuatro personas detenidas. Elementos de la célula mixta ubicaron en una toma clandestina para robo de gasolina, denominado huachicol, cerca del periférico Lombardo Toledano. Y, bueno, en el inmueble, es en un inmueble denominado Materiales Los Chaparro, ubicado sobre la calle Séptima, a pocos metros del periférico Lombardo Toledano. Ahí es donde estaban haciendo esta extracción de combustible y detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en el robo del combustible. Las personas detenidas serían puestas a disposición de la autoridad correspondiente para iniciar con las indagatorias correspondientes. Personal del Ejército Mexicano acordonó el área y procederán a su resguardo. Bueno, ese tipo de robos de combustible también se da, pues, aquí en nuestro estado. Así es de que esto sucedió el día de ayer, ahí en Chihuahua, que, bueno, pues, son de las noticias estatales que han estado trascendiendo. Y como les comentaba también, lo de la nube del volcán Mauna Loa, que es montaña alta, algo así significa este volcán que está cerca en las islas de Hawái. Ahí es donde hizo erupción este volcán, que es más alto incluso desde la base del volcán, más alto que el Everest, pero que, pues, no genera problemas. Bueno, en el caso de que decían que la nube tóxica, la nube que estaba emanando de este volcán llegaría hasta América, en el caso de Estados Unidos y México. Y por ello se tendría una nube de azufre y problemas para respirar, problemas en las vías respiratorias, en los ojos. Pero no fue nada de esto. Quizás se magnificó un poco más esta situación y, por lo tanto, pues, estaban avisando, notificando de que no, por parte del gobierno del estado, que no había ningún problema con esta nube tóxica. La Coordinación de Protección Civil, Coordinación Estatal de Protección Civil, dio a conocer que tras la erupción del volcán Manua Loa, ubicado en Hawái, se han generado desinformación hacia la población, por lo que se pide mantener la calma y verificar fuentes oficiales para confirmar alguna eventualidad. Esto es lo que se estuvo diciendo, porque algunos medios lo manejaron, algunos medios estatales lo manejaron, que sí había problemas, iba a haber problemas, que si ya les estaban, se sentían los ojos irritados. Sobre todo en la ciudad de Chihuahua se estuvo diciendo de todo esto, pero no existe este problema. Se estima que la pluma de dióxido de azufre por la erupción es muy pequeña y prácticamente se diluyó y desapareció. La mayoría de dióxido de azufre está alto en la atmósfera, especialmente a medida que se alejan de la fuente y puede ser visible como una neblina ligera en el cielo. Así es de que este boletín lo envió el gobierno del estado y también lo pueden consultar en ChihuahuaDíaDía.mx, ahí es donde están estas informaciones oficiales de parte de los gobiernos y es donde están dando a conocer para que no se alarmen por esta situación de la nube tóxica, como se decía, que fue bastante comentada, pero que no había nada de esto. Son las 9 con 28 minutos y bueno, pues hay otras noticias también que han estado trascendiendo a nivel estatal, como les platicaba también respecto a la terminación ya de la obra tan polémica de la Golondrina y el Príncipe. A ver qué pasa con lo que se estuvo investigando, con lo que se estuvo denunciando del gasto excesivo, sobre todo de artistas, de gente que conoce de esto, que decía que era un gasto muy grande para una obra de teatro. Muchos millones de pesos utilizados en esto y que bueno, pues el día de hoy ya termina y siguen invitando a la gente a este evento gratuito. Pero pues sí, para la gente de Chihuahua, obviamente le cayó muy bien la obra. También a nivel internacional se estuvo comentando mucho sobre la salud de Pelé, incluso se estuvo diciendo ayer que ya había fallecido y después salieron a desmentir esto por parte de quienes manejan la comunicación del astro del fútbol, el rey Pelé, como le conocen, como se le conoce Edson Adantes Donacimiento Pelé. Bueno, sigue, pues sí, sigue malo, pero mal su salud, pero no es para que ya lo hayan incluso mencionado que está, que está muerto. También se dio un enfrentamiento en Huachochi, hay tres detenidos tras balacera. Este enfrentamiento entre civiles y elementos de la policía estatal en Huachochi, pues se logró detener a tres personas con armas, dos armas largas y tres vehículos. Uno de ellos con reporte de robo y otro con el número de serie alterado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que durante un operativo de vigilancia en el poblado de Nakachi, municipio de Huachochi, y los elementos recibieron una agresión con disparos por parte de civiles armados. De inmediato procedieron a repeler la agresión de los presuntos sicarios y bueno, pues detuvieron a dos, pues son jóvenes, son de 20 y 19 años, dos jóvenes, dos de ellos. Y ambos llevaban dos armas largas de calibre .223 y que también, bueno, un cargador con capacidad de 50 cartuchos sin abastecer. Y continuaron con la búsqueda de más personas relacionadas con la agresión. En una brecha de terracería cercana al lugar del ataque se encontraron una camioneta GMC de Nali color gris con las puertas abiertas y al interior de la misma había ropa táctica, uniformes y cartuchos percutidos de arma larga. En la misma brecha de terracería encontraron una Chevrolet Suburban modelo 2007, la cual era tripulada por un hombre de 40 años, quien también fue detenido. Bueno, pues así es de que esto es lo que está informando el la autoridad respecto a este caso que se dio en Huachochi y hay 13 detenidos que fueron trasladados y las armas de fuego con el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en su sede en Parral. Mientras que el detenido a bordo de la camioneta con reporte de robo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, al igual que el vehículo con serie alterada. Estos son los hechos que se presentaron de lo más importante, las informaciones de las últimas horas en el Estado y también en México. Vamos a un espacio, otro espacio de publicidad. Bueno, antes quiero comentarles, si ustedes están buscando empleo, pueden acudir a la página de Coparmex, también a la página de la Canaco, porque ahí es donde se están dando a conocer estos empleos. Por ejemplo, hay un vacante de diseñador que están requiriendo en PIT, Original Brands, están buscando para manejo de redes sociales, diseño de contenido digital, venta online. Pueden enviar el currículum a reclutamiento pit arroba gmail punto com o al WhatsApp 625 110 1031 625 110 1031. También requieren, hay vacantes de, para trabajar de guardias de seguridad, ofrecen sueldo semanal, capacitaciones pagadas, prestaciones de ley, uniformes, turnos de 12 por 24, buen ambiente laboral. Así es de que esto también, si ustedes quieren trabajar de guardias de seguridad privada, comunicarse al teléfono celular 625 126 14 70, 625 126 14 70. Es otra de las vacantes que, que hay disponibles y por lo cual algunas de ellas las mencionamos, pero hay muchas más. Si ustedes requieren trabajo, acudan a estas páginas de la Coparmex o en el mismo sitio de Chihuahua, día a día punto MX. También ahí está el enlace hacia Coparmex, hacia la Canaco, para que puedan ustedes conseguir el trabajo que requieren. Ahora sí, vamos a un espacio de publicidad. La temperatura en este momento. La temperatura en el centro de la ciudad es de 11 grados centígrados. Y el número de teléfono Perro Chato Café, por favor. A sus órdenes el WhatsApp 625 125 5905. Chihuahua día a día. Resumen semanal radio. Te gusta bailar en la escuela de baile al ritmo. Te enseñan a bailar cumbia, salsa, bachata, tango, country, merengue, danzón, mambo y más. Escuela de baile al ritmo. En calle 17, entre Independencia y Libertad. Teléfono 625 157 43 61. ¡Ah, qué buena carne seca! ¡Ah, qué marca es! ¡Ah, pues es la buena! La de Rancho San Martín. Ya te la sabes. Buena y más. Para ahorita, pa'l rato, pa'l snack. Para todo momento. La de Rancho San Martín es la buena. Pídela ya al 625 58 903 40. ¿Qué por qué hago esto? Todos los días, desde que él nació, salgo de casa dándole un beso. Ellos han sido mi más grande felicidad y orgullo. Cuando pienso en sus sonrisas, imagino su futuro. Imagino que crecen en un Chihuahua seguro. Por eso velo por su seguridad y la de todos los chihuahuenses. Eso es lo que hace un sentinela. Por tu familia y la nuestra. Somos sentinelas. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo. Noticias de Chihuahua, de México y el mundo. Basadas en hechos. Chihuahua día a día. Buenos días, faltan 24 minutos a las 10. Estamos en Chihuahua día a día. El informativo de Like 98.3 de los domingos de 8 a 10 de la mañana. Y también estamos en Internet en Chihuahua día a día punto MX. En las redes sociales, en Twitter y en Facebook, al igual, también disponible para consultar estas informaciones. Todo lo que aquí platicamos, los boletines también del gobierno, de los gobiernos, aquí se están mencionando. Nos están dando a conocer de parte de la Dirección de Seguridad Pública que se dio un choque contra objeto fijo en Anáhuac. Atendió un accidente vehicular en la avenida Francisco I. Madero y Séptima. Francisco I. Madero y Séptima en Anáhuac. Fue a las 7.50 de la mañana del día de hoy y no se sabe si hay personas lesionadas. Participa un sedán marca Saturno línea Ion color negro sin placas modelo 2004 de procedencia extranjera. Y bueno, y se desconocen más datos ya que el conductor se dio a la fuga. Es lo que se comenta. La unidad presentó daños por 40 mil pesos. Esto circulaba el vehículo en sentido de sur a norte sobre la calle Séptima cuando, al llegar al cruce con la Francisco I. Madero, el conductor perdió el control, impactando un arbotante, causando daños por mil pesos. Además de ello, debido al impacto, se produjo un incendio en el automotor, el cual alcanzó los cables propiedad de la empresa Telmex con un valor de cuatro mil pesos. Cabe hacer mención que cuando los agentes llegaron, ya no había nadie en el auto, por lo que únicamente fue llevado al corralón de grúas Corral. Y bueno, pues este incendio sí se dio ahí afuera de una casa donde chocó el vehículo. Y pues afortunadamente o al parecer no hay personas lesionadas, pero sí fue una emergencia que tuvieron que atender a las 7.50 de la mañana ahí en Anáhuac. Faltan 23 minutos, 23 minutos a las 10. Y pues el día de hoy queremos platicar sobre qué es Caja Popular Mexicana. ¿Usted sabe qué es? ¿Sabe cómo funciona? Es interesante conocerlo porque ha habido muchos casos de fraudes, ha habido muchos casos de problemas. Pero, sin embargo, las empresas que verdaderamente están bien constituidas, a veces se les confunde, a veces se les toma como si no fueran confiables. Así es de que, por ello, quisimos platicar el día de hoy con la gerente de Caja Popular Mexicana aquí en Cuauhtémoc y es la señorita Gladys Estrada. Muy buenos días, Gladys. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, Gladys, platíquenos, por favor, ¿desde cuándo está Caja Popular Mexicana aquí en Cuauhtémoc y cómo funciona Caja Popular Mexicana? Claro que sí. Mira, la Caja ya tenemos aquí desde el 2008. Empezamos a prestar todos los servicios. Durante todo este año hemos ido evolucionando lo que le ofrecemos a la gente. Caja Popular Mexicana es una cooperativa de ahorro y de crédito para que alguna persona pueda accesar a cualquiera de nuestros servicios, ya sea de crédito, de inversión, cuentas de ahorro. Cualquiera de los servicios que ofrecemos primeramente necesitan ingresar como socios, pero ingresar como socios pues es un trámite muy sencillo. Eso no te lleva más de media hora y la documentación que hay que presentar pues es nada más si en tu credencial de lector aparece tu domicilio actual y tu CURP, es presentar tu credencial de lector, cubrir tu parte social. La parte social ahorita es de 750 pesos y hay que hacer el pago de una identificación que te vaya, que te identifica como socio de la cooperativa. Esa tiene un costo de 30 pesos y al ingresar te abrimos una cuenta de ahorros. Ya es opcional si tú desde ese momento dices bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho. Ya me hice socio y voy a hacer mi primer depósito de ahorro. Puedes hacerlo en el momento en que tú ingresas y pues es un trámite muy sencillo. Ingresar como socio después de esos 30 minutos tú ya puedes tener acceso a todos nuestros servicios. Nuestros servicios en cuentas de ahorro está la cuenta mexicana que es la que tienen todos los socios en automático. Digamos ya ingresas como socio y de entradita la cuenta que tienes es la cuenta mexicana y tenemos otras cuentas que son opcionales como la cuenta que está ligada a una tarjeta de débito. La tarjeta de débito tiene la opción de que puede recibir depósitos desde Estados Unidos, depósitos directos. Entonces, si tú tienes algún familiar o alguien te quiere hacer un envío de dinero, pues puedes utilizar esa tarjeta. Y todas nuestras cuentas son sin comisión, no te piden saldos mínimos. Si tú en algún momento tienes una emergencia económica y necesitas dejar tu cuenta en ceros, no pasa nada. No te va a generar ninguna comisión porque no le dejaste el saldo mínimo. Y también algo muy importante, todas las cuentas te generan un rendimiento dependiendo lo que tú tengas en tu cuenta de ahorro, dependiendo del saldo mínimo, el saldo, perdón, el saldo promedio mensual. Ahí cada día último de mes, pues vas a ver que se va a estar depositando el rendimiento que te generó tu cuenta. Y ese rendimiento, la tasa puede ser hasta del 4.72 anual. Así es. En la cuenta de ahorro tradicional, digamos, ya si tú quieres elevar ese rendimiento, pues manejamos también las cuentas de inversión. Esos son depósitos que tú haces a plazo fijo durante el tiempo que tú quieras, puedes tenerlo ahí hasta un año. Y pues durante ese año no vas a poder mover ese efectivo, pero al finalizar el año tú puedes ahí recoger lo que tú invertiste más el rendimiento. Estamos platicando. Perdón. Bueno, le iba a comentar al público que estamos platicando con Gladys Estrada, gerente de Caja Popular Mexicana. Antes, si nos puede comentar Gladys, Caja Popular es un banco, no es un banco, quiénes son los dueños de Caja Popular Mexicana y desde cuándo o cuántos años tiene en México Caja Popular Mexicana? Mira, la caja tiene, en Chihuahua tiene ya 50 años la caja, tiene más de 50 años. Los dueños, pues somos todos los que ingresamos como socios y no es propiamente un banco, te brinda los mismos servicios, con la diferencia de que no te genera ninguna comisión el manejo de los servicios, a diferencia de las instituciones bancarias. Y somos una cooperativa financiera, es lo que es Caja Popular Mexicana, es lo que nos permite brindar. Tenemos también la opción de las tarjetas de crédito, ya muy próximamente vamos a poder reactivar la entrega de tarjetas de crédito y pues somos eso, una financiera. Pero estamos regulados por todas las autoridades, por la Secretaría de Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria. O sea, el dinero está completamente seguro, como si usted lo tuviera en un banco, sin embargo, pues aquí no vas a estar con ese pendiente de que, bueno, yo metí mil pesos, pero no hice movimientos y ahora ya tengo 900. Esa es la diferencia. Así es. Bueno, y tiene muchísimos años en México y la sede está en Guanajuato. Sí, así es la matriz, digamos, o nuestras oficinas centrales están en León, Guanajuato. Y aquí en Chihuahua, nuestras oficinas centrales del estado, digamos, están en la ciudad de Delicia. Muy bien. Y el incremento de socios aquí en Cuauhtémoc, ¿han visto ustedes un avance importante desde que empezaron, desde el 2008? Sí, mira, yo te puedo decir, yo inicié con la sucursal desde que abrimos la oficina, yo empecé aquí. Y ahorita, pues empezamos a lo mejor con mil y cachito de socios, ahorita ya somos más de 7 mil socios aquí en Cuauhtémoc. Y si diariamente ingresa mucha gente, porque las tasas de interés que nosotros ofrecemos en los créditos, pues son la verdad muy competitivas y es lo que jala mucho a la gente para pagar en otras instituciones o pagar a personas que les deben. No sé, las finalidades para los créditos son todas las que sean lícitas, pero sí tenemos muchos socios que se interesan por adquirir un crédito con nosotros que es más barato y ir liquidando deudas por fuera. Así es. Bueno, y de todos modos, Caja Popular Mexicana tiene que darle seguridad o certidumbre a los socios. ¿Cómo es que les lleva esta seguridad o cómo les informa para que estén tranquilos de que se está haciendo un manejo bien de su dinero? Ah, mira, nosotros tenemos asambleas anuales. En el mes de febrero se hacen asambleas en todas las sucursales de Caja Popular Mexicana a nivel nacional. Tenemos ahorita ya más de 400 sucursales en todo el país y en el mes de febrero todos hacemos una asamblea en donde se invita a todos los socios. La invitación se hace extensiva por el radio, por los celulares, todos los medios que hay ahorita, que son muchos, se hace llegar una invitación a los socios y ellos acuden. En esa asamblea se les da el informe del año de cuántos socios se ingresaron, cuánto se generó en préstamos, toda la información de la sucursal y de la plaza. Se informe ya en las asambleas y eso pues le da mucha claridad al movimiento que hay en las sucursales. Efectivamente y a diferencia de los bancos, ahí sí puede uno incluso llegar a tener la dirección de estos ahorradores, ser parte también del consejo. Así es, la Caja maneja una parte de dirigencia, estamos la parte operativa que somos pues quienes estamos de frente al socio, quienes les hacemos sus trámites, pero también tenemos una parte dirigencial que son esa parte que representa a todos esos socios. Ahorita hay más de dos millones de socios a nivel nacional y cada una de las sucursales contamos con un comité promotor de sucursal. Estas personas se eligen durante esa asamblea precisamente, ahí ellos se presentan y la asamblea los elige. Son cinco personas que representan a los socios de esta sucursal y de cada una y ellos tienen reuniones mensuales ahí en la sucursal donde yo como gerente les tengo que presentar los números que lleva la sucursal mes con mes y ellos pues tienen toda la información a la mano y eso también le da mucha claridad a los números, a los movimientos que se hacen en Caja Popular Mexicana. Para la gente que quiera conocer más sobre Caja Popular Mexicana, si nos puede proporcionar por favor la dirección y el teléfono al que puedan llamar. Sí, claro, estamos en la Allende Novena, en zona centro, el teléfono contamos con dos líneas, es el 625-128-0798 y 625-128-0822. Nuestros horarios son de lunes a sábado, de lunes a viernes estamos de 9 a 4 de la tarde y los sábados estamos de 9 a 2. Cualquier duda sobre nuestros créditos, tenemos créditos automotrices, créditos hipotecarios con una tasa de interés del punto 8 mensual, créditos para comercio y créditos personales para vacaciones, fiestas, un auto. Son muchos, muchos los servicios, contamos también con el cajero automático, tiene comisiones muy bajas, si tú quieres utilizar nuestras tarjetas, no hay ninguna comisión, pero si traes una tarjeta de otro banco, las comisiones del cajero son muy bajas, también es una opción que tenemos para toda la población. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias Gladys, Gladys Estrada, gerente de Caja Popular Mexicana, aquí en Cuauhtémoc y que sigan teniendo mucho éxito. Muchísimas gracias, los invitamos a que se den la vuelta, que nos den una llamadita para que conozcan más de la caja. Así es, muy bien, pues muchísimas gracias y feliz domingo. Gracias, igualmente, excelente día. Es Gladys Estrada, gerente de Caja Popular Mexicana. Vamos a más mensajes, más publicidad y después ya la parte final del programa Chihuahua Día a Día, aquí en Like 98.3. Porque la sociedad tiene derecho a la información. Chihuahua Día a Día. Tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor. Cristina Salais, pestañas y cejas. Te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica, híbrida, rímel y volumen. Además, lash lifting, laminado y diseño de ceja, depilación facial y henna brows. Cristina Salais, pestañas y cejas. En la Juárez y Cuarta, Plaza Oscarcel. Citas al teléfono 625-154-7445. 625-154-7445. Ah, qué buena carne seca. Ah, qué marca es. Ah, pues es la buena. La de Rancho San Martín. Ya te la sabes. Buena y más. Para ahorita, para el rato, para el snack. Para todo momento. La de Rancho San Martín es la buena. Pídela ya al 625-58-903-40. Esto más que una promo, es una pausa. Busca en tu tienda más cercana una de las casacas de tu jugador favorito de la Selección Nacional de México y arma tu cascarita. Un más que nunca con Powerade, pausa, es Power. Consulta disponibilidad en tiendas. Hidrátate diariamente. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué vienes en bici? Es que se me venció la licencia. ¿Y por qué no la renuevas? Aprovecha los descuentos. El programa Borrón y Cuenta Nueva te ofrece durante los meses de noviembre, diciembre y enero un descuento de hasta el 35% en el trámite o renovación de tu licencia. ¿Y ahora dónde vas? A renovar mi licencia. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Necesarios rectificar. Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía. Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas. La Ley de Usos Horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio, establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños. Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Información con responsabilidad. Chihuahua día a día. En ocho minutos, las diez. Chihuahua día a día. Resumen semanal radio en Like 98.3. También estamos en Chihuahua día a día punto MX y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Chihuahua día a día. Con las informaciones. Tenemos algunos mensajes, Perro Chato Café, de las asociaciones que están ayudando a los animalitos. Es correcto. Y en este caso, información extraída de redes sociales de Superbollitas, en donde este invierno 2022 se está invitando a la sociedad a la colecta navideña de cobijas, suetercitos y casitas para los perritos y gatitos en situación de calle que tienen resguardadas las rescatistas en sus hogares. En este caso, pues todo tipo de donativo es con el propósito precisamente de apoyar a esos animalitos que ya sea que se estén recuperando de algún tratamiento médico o que se encuentran en proceso de paso hacia lo que pudiera ser su nuevo hogar. Para esto, se les está invitando a que, pues bueno, si en casa tienes algunas cobijitas o a lo mejor casitas que ya tengas ahí en el patio debido a que, pues lamentablemente haya fallecido tu mascota o a lo mejor ropita que se encuentre en buenas condiciones y limpia y que pueda ser portada por otro animalito, bueno, pues se está solicitando el apoyo para que dones este tipo de artículos, cobijitas, casitas y ropita calientita. Y si te interesa así hacerlo, puedes comunicarte al 625-105-75 y 625-160-7446. Es la colecta invernal para perritos de Superbollitas. Y recuerden que todo puede ser usado o nuevo, siempre que se encuentre limpio. Estos días han estado pariendo muchas perritas de las cuales tienen ellas resguardadas y pues necesitan algún tipo de protección extra a las inclemencias del clima. Así que si te es posible el ser un mejor ser humano, consulta las redes sociales de Superbollitas y de igual manera de Unidos por los Animales, si es que puedes apoyar, ya sea adoptando, donando o llevando algún artículo que tengas en casa y que tu mascota o en tu casa ya no utilicen. Así es, gracias. Trabajando siempre estas asociaciones, estos grupos de personas para ayudar a los animales, a los animalitos, a las mascotas. Faltan 5 minutos a las 10. Nos están informando que el día de ayer también se dio un robo con violencia. La Policía Municipal, a través del Mando Único, acudió a las calles 92 y Xochimilco de la Colonia Tierra Nueva, esto fue a las 7 con 19, se reportó un robo con violencia y bueno, ahí las personas de esta vivienda manifestaron que la señora y el esposo, los dos fueron agredidos por unas personas que entraron tres hombres con ropa oscura, lo que parecían ser también con armas largas, quienes les gritaron que se tiraran al suelo y no se voltearan y que golpearon al señor con el arma en las costillas. Bueno, pues andaban preguntando por una persona, después tomaron varias pertenencias al momento de irse de la vivienda, entre ellas un celular Samsung, una cartera con documentos oficiales, mil pesos en efectivo, una fotografía de un familiar y bueno, se fueron de ahí, de este lugar. Esto es lo que sucedió ayer en la 92 y Xochimilco a las 7 con 19 minutos. También reportan de una persona lesionada, este hecho fue en la noche, ayer en la noche en la Colonia Tierra y Libertad, en la Fernando Baeza y Faizanes, a las 10 con 31 minutos. Y que, bueno, pues un hombre de 36 años que estaba en una reunión, que no recordaba las calles, tuvo una discusión con unas personas de quienes omitió datos generales y dice que lo agredieron y lesionaron, ocasionándole una herida en la ceja derecha. Así es de que fue la gente de la Cruz Roja Mexicana atender a esta persona y bueno, pues le dieron los primeros auxilios y ya después él dijo que él mismo iba a acudir a un hospital para que, para seguirse atendiendo. También hubo un lesionado con arma blanca, esto fue a la una de la mañana, en la madrugada de hoy, en las calles Quinta y Reforma, otra vez en ese sector que se convierte en una zona muy, muy complicada. En la zona centro, fue auxiliado por gente de la policía municipal, a través del mando único. Al llegar al lugar, encontrar un hombre que vestía, bueno, el cual no proporcionó sus datos personales, solo indicaba que tenía un intenso dolor, se le apreciaban manchas rojas, al parecer sangre, sobre el área del pecho, motivo por el cual, pues, acudió la Cruz Roja Mexicana y los paramédicos informaron que tenía tres heridas punzocortantes en el pecho, siendo llevado a un hospital. Este hombre también, que, pues, fue agredido en la madrugada de anoche, también se dieron daños en una, en la Sexta y Oaxaca, en la Colonia Reforma, a las 2 de la mañana de hoy, 2 con 8 minutos, daños en una vivienda. En el lugar se entrevistaron con un joven de 18 años, quien comunicó que se encontraba con sus primos, quienes comenzaron a pelear por motivos desconocidos, por lo que se metió a separarlos. El reportante acompañó, bueno, pues, ya da más datos sobre esto. Y, pues, fue una situación de, de, de un pleito. Y dice que, bueno, mencionan que Samuel, bueno, una de las personas subió al techo de la vivienda y entró por la parte trasera tomando un celular de la marca Samsung y con un valor aproximado de los 2,800 pesos, así como 1,300 pesos en efectivo que había en la barra de la cocina. Bueno, este hecho también fueron agresiones y robo también de, de, de esta, de este dinero y ese celular. Así es de que este hecho se dio a las 2 de la mañana, en la Sexta y Oaxaca de la Colonia Reforma. Es lo que está informando la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y, claro, pues, son de los hechos más, más marcados que se han dado en las últimas horas, en el, en el caso de lo policíaco. Y sí fue el día de ayer lo de la encendida de las luces navideñas. Sí fue, ¿sí verdad? No, pues, es, es una de las, de las formas de, de también atraer a mucha gente, porque hay mucha familia anoche en la, en el centro de la ciudad y las calles, pues, muchos vehículos y qué bueno que, que hay este tipo de eventos por lo de la Navidad y que se siga dando esta convivencia en, en, no solamente en el centro, sino en diferentes lugares de nuestra región. Ya estamos finalizando. Perro Chato Café, si hay algo, algo más por agregar. No, agradecer el favor de su atención y los esperamos como todos los domingos aquí en el 98.3 en su programa Día a Día. Gracias, así es, Chihuahua Día a Día, este resumen semanal radio. Y como les comento, también pueden verificar, ver las boletines, las informaciones de parte de los gobiernos en ChihuahuaDíaDía.mx, así como también escuchar el programa, las grabaciones de los programas anteriores. Son las 10 de la mañana, gracias, que la pasen muy bien, que tengan un domingo muy agradable y una semana mucho mejor. Por hoy finaliza Chihuahua Día a Día en su resumen semanal radio, pero mantendremos el compromiso de seguirte informando con responsabilidad, porque la información es un patrimonio de la sociedad. Les esperamos en el próximo programa de Chihuahua Día a Día. Resumen semanal radio.